Han recreado la obra famosísima de Vincent Van Gogh, La noche estrellada en un parque natural en Bosnia. Mira esto, qué belleza. El dueño de la propiedad de 72 hectáreas de terreno decidió plasmar la famosa pintura con arbustos de lavanda y otras hierbas aromáticas sembradas en forma de círculos y espirales coloridas. Para ello, utilizaron más de 130 mil arbustos y mucho amor para que florezcan. Y ahora la propiedad funciona como un parque temático para el disfrute de residentes y turistas. ¡Qué bello!